Queridas familias oaxaqueñas, el día de hoy les queremos compartir una gran noticia, una noticia que se viene construyendo hace 15 años, porque eso es lo que ha tomado poder regularizar las tierras en donde se encuentran el Hospital de Especialidades, el Hospital de la Niñez, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF, el Instituto de Servicios Periciales, así como el Centro de Prevención y Control contra el CIR, un centro de salud en Oaxaca, y esto se logró gracias a un trabajo en equipo. Por eso el día de hoy agradezco la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la fracción de Morena, el diputado Horacio Sosa. Y por supuesto nuestro anfitrión, el presidente de San Bartolo, Coyotepec, mi amigo Pablo Cruz. Pero que sea René, el comisariado, el que nos platique. Este, gobernador, estamos aquí dándole la bienvenida con la finalidad de reconocer el trabajo que se hizo en conjunto con los acá presentes, con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra a favor del Estado. Sabemos que es un beneficio para todo el Estado donde se encuentran los hospitales y así dar una atención a todos los que la requieran y que finalmente sea el Estado el que se ha beneficiado. Muchísimas gracias. Aquí haciendo presencia por la comunidad, en lugar donde nos indican para estar apoyando al pueblo de San Bartolo y en sí lo que acaba de mencionar el comisariado de bienes comunales. Estos trabajos que se realizaron en estas áreas, pues es beneficio para toda la comunidad, para todo el Estado, en la cual sabemos que hoy nos hacemos presentes aquí. También se hace presente el diputado para dar fe a este requerimiento que se dio hoy en este día. Hoy reconocer la voluntad política del gobierno que encabeza el maestro Alejandro Mura. Muchos años, más de 10 años tuvieron que pasar para que esto hoy los servicios de salud y el pueblo de Oaxaca tengan un lugar digno a donde se puedan atender. Teníamos una serie de problemas. Hoy también queremos agradecer a los comuneros, a las comuneras, que con el apoyo de ellos esto es una realidad. Tenemos que reconocer la voluntad política que ha tenido el gobernador del Estado de Oaxaca con el pueblo de San Bartolo, Coyotepec. Hoy también el pueblo de San Bartolo, Coyotepec, ha sido generoso con el gobierno federal y con el gobierno estatal del gobernador. Y hoy, haciendo equipo, esto es una realidad. Por eso el día de hoy, a nombre de Oaxaca, quiero agradecerle a todo el pueblo de San Bartolo, Coyotepec. Por supuesto, a su comisariado. Porque hoy, juntos, hemos trabajado en familia, hemos trabajado en equipo. Y por eso podemos brindar resultados. Resultados que hoy van a permitir que lleguen más recursos federales a todos estos hospitales y centros públicos. Porque la ley exige la propiedad privada para que se puedan seguir suministrando esos recursos. Así que, enhorabuena por Oaxaca, porque vendrán tiempos mejores.